Muy buenas primicos, aquí tenéis el nuevo capítulo de esta serie, ya sabéis, 600 likes para el próximo vídeo Muchísimas gracias a todos por el apoyo del vídeo anterior y quería desearos una feliz navidad a todos vosotros Espero que lo disfrutéis con todos vuestros familiares y amigos y que este año sea mucho mejor para todos nosotros Así que nada más que deciros, os dejo con el vídeo Están muy lejos, ¿no? ¿Qué va? ¡Chufaré ahí a un hombre que se den la vuelta! Dos, tres hits, tres hits al atrás Tres hits al atrás Cuatro hits, muerto Te digo Tengo tus señores No son los mismos, ¿eh? ¿No son? Creo que no Sí, sí, sí que son los mismos, que los he visto yo ponerse, tío Dígalo, por dónde me han salido los otros dos Tío, qué raro, ¿no? No se dispara Pírate de ahí, pírate de ahí, que llevas el motociclo Lleva tres, lleva tres Vale, estoy jodido ¿Podéis volver? ¿Qué lleva? Filla altura Yo llevo un veneo, tío Me viene otro por aquí Me viene otro por aquí Necesito que vengas Te voy por arriba yo Pues ya puede venir Necesito meter su máximo o algo Cerca o la dejo Cerca o la dejo La se viene aquí abajo, no tengo bala No tengo bala No tengo bala Yo tenía bala, tenía 60 Ya, pero no te has looteado No te está looteando en el cuerpo de antes Uno muerto Tengo el otro aquí No tengo ángulo aún Otro muerto Delante Voy para ahí Dime que puseas, coño Queda uno, queda uno Me queda una bala Me queda una bala Me queda una bala Yo estoy con estos dos chavales, eh Me van a matar, eh Ah, tío, me ha quedado uno ruso Queda uno aquí Ayúdanme, tío Muerto Buena Buena Vale, arte ahora ¿Estás cargado a este? ¿A cuál? Por 8 ¿A qué tengo yo aquí? No Otra por 8 Te tienes que cargar, eh ¿Cómo va la movila? Por ahí Dos por 8 Me han salido ruso He tirado una por 8 Pues cuando vengas para aquí avísame Yo no puedo entrar A ver Cuatro Ve a mirar si tienes algo Nah, tío, me matan Son dos Campeando la puerta Los españoles ¿Con qué? ¿Con qué van? Los veo, los veo ¿Se ve la una? Sí ¿Derecha? Ábrete conmigo, derecha Derecha, derecha, eh Van a salir por arriba Muerto uno Qué mal lo ha hecho El otro conmigo ¿Lo ha matado? Hit Muerto el otro A chuparla No sé dónde está Justo cuando me conecté Estaba escuchando motopicos Picando alguna parte de mi casa Y me di cuenta Que debajo del búnker Había un cadáver El cual tenía explosivas Semi Y tal Se ve que nos estaban raideando Nos habíamos dejado el búnker abierto Y cuando el tío entró hacia adentro La chetopeta que tenemos en la entrada Lo mató Y automáticamente el búnker se cerró Menos más que tuvimos suerte con eso Sé que quedaba más gente en la casa Y estaba esperando Que hubiera un poco de visibilidad Que se hiciera de día Para salir a por ello Y después Un salto Yaven El salto Más Espíritas Más Más Tomás Me Tempo No 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 Me ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Loco! Si no entro, si llego a tener un poco más de cola, nos reidean, ¿eh? Justo acabo de llegar yo, ¿eh, loco? Mira cómo está el suelo He tenido que poner un suelo de madera aquí En la entrada del bunke lo teníamos ¿Ya has visto la puerta que había detrás del bunke de garaje? No está, mira, no está Mira, no está Porque le han petado, ¿no? Claro, he tenido que mejorar yo el marco que estaba a punto de caerse Lo he cerrado yo de esto antes, dime Pues... Ahí estaban ya ¡Mierda! Tú que voy con mi... No, no, me bajo, ¿eh? Me bajo aquí, ¿eh? ¡Párate, párate! Lo deleteo, párate Tiene el agua ¡Mucha hit! ¡Mucha hit! ¡Están muertos! Muertos los dos Vale, vale, le da mucho a los dos Arriba, 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 arriba ¿Cuántos son los de arriba? Dios que de verdad que alucino, tío Eh, aquí Aquí, aquí Lo he visto, lo he visto, lo he visto ¡Mucha ha muerto! Yo también le pido a Mucha ¡Mucha hit! ¡Mucha hit! Me falta uno, ¿eh? Lleva de todo, bro Vístete, lleva un puño de arma Ha cogido hasta mi semi del agua, creo O tiene estelar tú un zuro No, no, lo dejo en casa de una Cuarto Semi Me piro a casa, ¿eh? Sí Tore, me estaba girando para ayudarte Me piro a casa, ya, bro Vete, vete, vete Otro muerto Voy para casa con dos enemas Un huevo, gordo Loco, que no se muere Le he pegado dos hits Y ha muerto al segundo Tengo que quitar la escalera de mano esa, tío Pero no me ha quitado Detrás, tío, me están haciendo Aquí están Lo sabía, tío Detrás dos, dos Te los cargas, ¿eh? Abajo, arriba, dime Abajo de la costa Se está yendo uno corriendo Me apalmo ¿Dónde vais? Os meo en la cabeza Y os cago en la boca ¿Dónde vais? Pues todo esto Son los tres de siempre Que nos están ennipeando Así que... Easy No, no, míralo Está arriba del techo Lo mío No lo maté No lo maté No lo maté Es que tenga lo de Lo de que le avise al móvil Cuando muere Eso es una mierda, ¿eh, loco? Ya Nos caemos al agua Ni se va a Cuescan No, no, no Deja el labor Si no tomamos que pegar Un cubote Vamos a caer perfecto, tú Encima de la casa Cae Esto va a caer ruso Te estoy viendo en el suelo Que no, loco Está mal, está mal ruso Está mal ruso Mira Ventil Uy, tela Me hace falta Open? Todo open Uf Not bad ¿Tienes la puerta? ¿Single o doble? Tengo single Me han cargado el pavo Iba con un combo Vale, ya puedo venir ¿Ustedes saben que solo es mesa del uno? ¡Uh! Mira cuánto low, loco ¡Uh! ¡Aquí hay más! No, he visto doble No tiene mucho, ¿eh? Otro pico Algunos combos Bueno Está bien La mitad Mucho Por lo menos TL low tiene, tío Es importante TL low tiene ¡Ah! Que aquí hay más azufre ruso Aquí 1200 azufre quemado Metal quemado No Cajas ¡Lol! ¡Oh! ¡Cuánta mierda! Piedra Madera Bastante Una Felipe Pico Está bien Nada por aquí ¡Uy! ¿Aquí le he dado? ¡Madre mía, nen! ¿Estamos locos o qué? Tiene algo conmigo el ruso ¡Ojo! 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 Sal, sal, sal Está un tiro Está un tiro Está un tiro literal Abajo, creo Se ha metido la tarjeta ¡Te ves oilplayers! ¡Vale, pa' dentro, coma! No está Este se ha tirado ¡Oh, la habéis tirado! ¡Una de dos! ¡Ah! ¡Está aquí! ¡Está aquí! ¡Está aquí! Me ha rematado ¿Dónde? Kame, 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 ha Después del tema del Tetris Viene el Dragon Ball ¿No así? Te cantas, loco Pero eso que es, nen Eh, perdone Hola, hay aquí 18 HQ, puerta de garaje ¿Son vuestros? No Loco, ¿y el semi del notas, tío? ¿O la Thompson? No sé, yo llevo encima un poquito No, sí, yo también Pero que el pibe este se le cayó la Thompson, tío Me voy a sacar, loco, a la antorcha humana Que es mío como muera ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Te veo! ¡Te veo! ¡Te veo! ¡Yeeeh! ¡Spartaco! No, no va a salir tan bien En esto ¿Dónde están notas, loco? Bueno Por cierto ¿Has visto a mejor piloto de Globo que yo? Yo creo que no No morir, ahora Cuida izquierda Sí, los tienes delante Los tienes delante ¡Muere! ¡Muerto! ¡Otro, eh! ¡Voy a por el... ¡Voy a por el... ¡Voy a por el... ¡Muerto! ¡Muerto! ¡Mueno! ¡Yo guys! ¡Yo! ¡We control this shit, man! ¡We can't do anything! por la rampita esa es maestro chica la delano y todo viene de cara eh, yo le enchufo a la minima eh donde esta? yo no lo veo al cabo si 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 si, a ver si lo bajamos y lo petardeamos ahora mismo no? miralo miralo miralo, ya no se ha visto, se ha girado esta picando, esta picando, esta picando yo he escuchado uno yo he quedado eh tambien me preocupo al de atras 75 de fallo yo le di 3, esa va en la mierda estas matado? no casi, estoy muerto son dos con 3 me han rodeado a mi loco no he podido hacer nada muerto la cap he matado uno, full le da 4 tío, 5 tío ahhh si llego tener un arma mejor tío bueno yo habia visto otro globo eh estoy haciendo yo vólvula vale loco loco hay aquí un full aquí en el tune muchas armas mp5 voy para ahi, voy para ahi, voy para ahi que se ha liado loco pues mira han pillado la calle antes se han olvidado de todo lo demás mira, esta todo lleno de equipos dentro mi hija un full aquí ¿donde estas? dentro del tune ¿estas entrado tu? si cámara de todo loco llevo mp5, thompson, doble, llevo de todo inventario lleno de componentes me acuerdo del tune que morimos nosotros coma tenemos 3 bots que acaban los trenes doblados si, escúchame ruso tu vas a venir para aqui no no? el fuego en el suelo mori yo, tole vale, un semi aqui en el suelo donde el fuego, he muerto yo, vale? el fuego en el suelo es del ruso eso pasjeringa me la pide llevar sin lluvio 4, vale? vale, si, si las cazas del tune enteras bueno, han cogido cosas un semi mas han cogido cosas el casco de loco casi por derecha han respawneo los balls ali mp5 mueva aqui mucho eh una K en el suelo 2 tíos 3 tíos me han matado tíos respawnea en casa loco salen salen un muerto el otro tambien queda uno muerto tambien los 3? si, lootear rapido ni aca ni aca loco el otro el otro vale, si queréis podemos ir a esta si queréis os podéis suscribir que queda mucho eh y hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado si ha sido así dejad un pedazo de like suscribiros si no estáis suscritos y ya sabéis donde nos vemos en el próximo vídeo chau chau